Neocracia, esta noticia nos dice que hay un escándalo. El Daily Mail descubre que Hunter y su padre, Joseph Biden, tenían cuentas bancarias juntas para pagar las cuentas de ambos. Y todo el mundo se pregunta si Biden podría estar envuelto en la investigación que el FBI está realizando sobre Hunter Williams. Perdón, Hunter Biden. Bien, Maybor, ¿está el FBI o puede que esté el FBI investigando al presidente de los Estados Unidos que esté de alguna forma implicado en los negocios turbios de su hijo Hunter? Mira, hay una serie de documentos que han sido publicados por un medio de comunicación y que fueron filtrados de la computadora que se entregó al FBI para que hiciera una investigación ya hace más de un año y medio. Pero no ha ocurrido absolutamente nada. Lo interesante en este caso es que en estos momentos está involucrada la agencia de tributos, es decir, el IRS. Cuando se involucra el IRS en una investigación, puede que concluya con un buen resultado. Así pasó, por ejemplo, con Al Capone, que no fue enjuiciado por el tema del crimen organizado, sino por el no pago de impuestos. Esperaríamos los ciudadanos norteamericanos que ocurriera así con Hunter Biden, porque la investigación que se planteó para que la hiciera el FBI hace más de un año y medio no ha seguido, no han habido ningunos momentos que prueben que el FBI siguió la investigación producto de la información de la computadora de Hunter Biden. Pero el IRS sí puede concluir en algo interesante. De hecho, se ha venido especulando, porque no hay ninguna información oficial, de que hay una investigación abierta sobre Hunter Biden y su relación con el padre cuando este era vicepresidente de los Estados Unidos. En el tema relacionado con Burisma Holding de Ucrania, pero también con una serie de negocios que se llevaron a cabo en China y por los cuales Hunter Biden recibió millones de dólares de pago que todavía no quedan claros la razón por la cual fue él recibiendo dinero y adicionalmente a ello que se comprometía con el régimen de Xi Jinping. Así que esto es importante aclararlo. Y por otro, en los últimos tiempos, debido a que su padre entró como presidente de los Estados Unidos, a él le salió de pronto una vena artística y vende cuadros en una agencia en California a compradores anónimos cuya información no se detalla bajo ninguna vía porque hay unos acuerdos firmados para que los nombres de esas personas permanezcan ocultas. Pero ha generado mucha curiosidad por parte de las mismas autoridades porque hay cuadros de Hunter Biden que cuestan más que cualquier obra de arte real que esté en el Louvre o en cualquier museo europeo. Uno de ellos costó 500 mil dólares y hasta el momento no se sabe de dónde y por qué ese dinero es siendo silenciado en vista de que existen posibilidades de que la gente que vende arte pues pueda poner de manifiesto quién es el que los compra. En el caso de Hunter Biden también aparece esto. Por ello se ha planteado y se dice que se especula por esto, porque no hay información oficial, de que Hunter Biden y su padre están siendo investigados por el IRS por no haber pagado los impuestos correspondientes al dinero proveniente del extranjero, así como también se habla que hubo lavado de dinero. Esto está en plena efervescencia aquí en los Estados Unidos. No sabemos cómo va a concluir. Hay mucha gente que cree que no va a concluir, salvo que ocurra un cambio en la administración de la Casa Blanca y las nuevas autoridades se empeñen en poner claridad a esto que luce muy oscuro tanto para Hunter Biden, que ya de por sí pareciera tener una amplia carrera en irregularidades y muchos dicen que en crimen y con su padre.